Creo que, por un lado, estamos los que hemos vivido esto en primera persona y para nosotros este tema, a pesar de que han pasado 10 años, sigue abierto, las heridas siguen abiertas, no han cicatrizado todavía y no han cicatrizado bien. Estamos haciendo todo lo posible porque eso sucede y luego las nuevas generaciones vienen limpias, no tienen nada de esto. Entonces, no sé si nosotros, ahora tal y como estamos, creo que a partir de ahora sí, pero no sé si hasta ahora hemos sido capaces de transmitir un relato equilibrado, un relato justo, una cosa pedagógica, un trabajo pedagógico para que las jóvenes generaciones, por un lado, sepan lo que pasó, pero sobre todo para que sean conscientes de que eso nunca puede volver a pasar. Y probablemente, como los mayores tenemos todavía las heridas abiertas, no hemos sido capaces de crear ese clima de pedagogía, ese clima de educación necesario para que eso sea así. Pero no cabe duda de que es una asignatura pendiente que tenemos y que la tenemos que afrontar. En el currículum educativo, ETA tiene que estar y tiene que haber un enjuiciamiento crítico de ETA y tiene que haber también un aprendizaje para que ningún joven vasco, ninguna joven vasca del futuro, se le ocurra por lo más mínimo, en lo más remoto, volver a empuñar un arma, aunque sea por la razón más justa o la más alta del mundo. Nunca se puede matar por una idea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!